Hay artistas y canciones que recordaremos toda la vida. Cada vez que las escuchamos, nos traen recuerdos que nos llegan al corazón. Esta es la música de tu vida. Hola a todos, soy Peter Marshall. La música es una parte muy importante en nuestra vida porque todas las canciones que para nosotros son especiales nos recuerdan los momentos más importantes que hemos vivido. Las mejores canciones de amor le gustan a todo el mundo y se convierten en clásicas, podríamos decir que son atemporales. Hay muchos tipos de canciones románticas con las que nos enamoramos, con las que bailamos. Y también están esas canciones tan especiales con las que nos inspiramos. Le presentamos una colección de música con las mejores canciones de amor, pero antes de seguir, me gustaría presentarles a una amiga mía ganadora de un premio Grammy, la encantadora Debbie Boone. Hola, Debbie. Hola, Peter. Hemos trabajado mucho seleccionando las canciones. Sí, Peter. ¿Y qué debe tener una canción para ser atemporal? Creo que primero tiene que empezar con una melodía inolvidable. ¿Sí? Y una letra que realmente signifique algo para la gente. Y tener una bonita voz también importa. Y tener una bonita voz también importa. Y ahora pónganse cómodos. Porque Peter y yo vamos a llevarle a un viaje muy especial a través de la música de nuestra vida. Les presentamos Music of Your Life, un recopilatorio de las 134 mejores canciones de amor de los años 50, 60 y 70. Sigan con nosotros y disfruten de las canciones más románticas de la historia de la música. En los años 50 había una multitud de jóvenes cantantes. Me encanta escucharlos, pero había uno muy especial. Sí, y además también era un padre fantástico. Y Debbie, ¿qué me dices de cantantes tan importantes como Johnny Mazzis? Nadkin Cole y Dean Martin. En los 50 apareció uno de los mejores grupos vocales de todos los tiempos. Los legendarios platters. Los legendarios platters. Y EMI. Nunca olvidaré el primer gran éxito de Connie Francis. I'm sorry now I'm sorry now All alone am I Ever since your goodbye All alone with just the beat of my heart At last My love has come along Peter, esa tiene que ser la canción de boda más bonita del mundo Tienes razón, Debbie Enseguida les diremos cómo pueden conseguir todas estas magníficas canciones Pero por ahora sigamos con la música When I'm awfully low And the world is cold I will feel a glow just thinking of you I saw the hopper rise They only told me we were partying Sometimes I wonder I spend the lonely night Wow, Nat King Cole cantando Stardust No hay nada que suene mejor que esto Como cantante he llegado a disfrutar de estas canciones y de estos artistas más que nunca Y la gran noticia es que ahora toda esta música está disponible en una sola colección Music of your life Y está repleta de clásicos como este 134 canciones de amor Escuchará a todos sus artistas favoritos Nat King Cole Johnny Mathis Patsy Cline Andy Williams The Platters Bobby Vinton Dean Martin Elvis Presley Bienvenidos de nuevo a la música de tu vida Peter, vayamos ahora a los 60 Qué gran década para la música Sí, fue una gran época Hubo muchos artistas que llegaron al número uno Con inolvidables canciones de amor Incluyendo al mismísimo rey del rock and roll It's now or never Come hold me tight Oh, the sharp babe Has such teeth dead And it shows them Pearly white Can't get used to losing you No matter what I try to do Gonna live my whole life through Ramblin' Rose Ramblin' Rose Una nueva generación de cantantes apareció Y algunos de ellos eran sorprendentemente jóvenes Darker shame Darling, darker shame Thank you for all the joy and pain Only love can break the heart Only love can end it again Don't break the heart That loves you And you can tell Your friend there with you You'll have to go Una época de grandes temas instrumentales Y algunos de ellos nos robaron el corazón Y algunos nos inspiraron Nunca olvidaré esta fabulosa canción del trío Kingston Where have all the flowers gone Long time passing It's knowing that your door is always open And your path is free to walk That makes me tend to leave my sleeping bag Rolled up and stashed behind your couch We'll sing in the sunshine We'll laugh every day And honey, I miss you And I'm being good En los años 60 podías encender la radio Y escuchar canciones de amor realmente bonitas Hold me, hold me Never let me go Until you've told me Love, this is my song Here is a song Somewhere, my love There will be songs to sing A mí me encanta cómo suenan estas canciones Suenan de maravilla Pero tengo que decirte que estas canciones son casi imposibles de encontrar a día de hoy Lo sé, porque tuve muchas de ellas Los discos eran tan viejos que acabaron rayados Y ahora es muy difícil conseguir todos estos clásicos Así es, y seamos sinceros Yo no voy a buscarlas en internet Descargarlas y hacerme mis propios discos Bueno, ahora no tendrán que perder el tiempo Porque las mejores canciones de los 50, los 60 y los 70 Están reunidas en la colección Music of Your Life Esta colección incluye las grandes canciones de amor tan difíciles de encontrar ¿Sabes, Peter? Muchas de estas canciones nos hacen sentirnos bien y siempre acabamos cantándolas Como este número uno de BJ Thomas Raindrops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Beneath its snowy metal, cold and plain The unborn grass lies waiting for his coat to turn to green High yellow ribbon round the old wall tree It's been three longer years Uno de mis cantantes favoritos siempre ha sido el señor Perry Como ¿Ya sabías que era mi padrino? Ni me lo imaginaba Y en 1970 grabó una de las canciones de amor más inolvidables de esa década ¿Recuerdan estas preciosas canciones de las que estamos hablando? He aquí otra gran balada que llegó a ser todo un número uno Una canción de mi suegra Rosemary Clooney Hey there You with the stars in your eyes Where do I begin To tell the story of how great a love can be What's it all about, Alfie? A mí me encanta relajarme escuchando estas preciosas canciones o ponerlas cuando tengo visitas Eso es lo que hace que la colección Music of Your Life sea tan especial Está llena de grandes temas instrumentales y de las mejores baladas Ha sido un auténtico placer compartir esta maravillosa música con ustedes Music of Your Life Es una colección especial, seguro que van a disfrutar de ella durante muchos años Gracias por estar con nosotros y disfrutar de la música Gracias por ver el video Gracias.